Bueno amigos, tengo que hablar pegado al micrófono a ver si se escuchan el video. Había grabado una parte del otro video y por el zumbido de la tina bloqueaba el sonido. A ver si ahorita se escuchan. Ahorita ya la puse a trabajar. Ahorita no voy a hablar, ahí para que vean como va trabajando. Bueno, ahí como pueden ver, faltan 3 minutos, un poco más de 3 minutos. Supongo que al terminar habrá que darle otra limpieza del residuo que salió a flote. Bueno, me puse a encargar la consola a ver que va a trabajar. Pero vamos a ver ahorita, se puede seleccionar como quedó. Para que la limpieza se ponga grabado. Bueno, aquí acaba de terminar hace un segundo. Esa es la temperatura que alcanzó. Yo pensé que solo iba a llegar hasta el set point, o sea, hasta la temperatura que yo acosté. Vamos a ver. Bueno, como vieron, está un poquito feo. Bueno, vamos a esperar a que enfríe. Ahorita un poco, que baje un poco la temperatura porque está hirviendo obviamente. Y vamos a limpiar el residuo. Vamos a ver qué tal quedó. Que sí debe haber una mejoría, porque pues fueron 10 minutos. Este, por lo que vi, es el tiempo que se debe dejar. Y, pues bueno. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, continuando. Aquí, este, ya pasó un rato, ya se enfrió. Como unos 10 minutos. Ya le di una limpieza superficial, o sea, no le tallé fuerte ni nada. Ahí, para que vean cómo quedó. Le di un cepillazo, o sea, con una brocha muy pequeña. Que uso para limpiar con alcohol isopropílico. Esa que están viendo ahí. Este, la pasta, esa sí se la quité yo con alcohol. Bueno. Ahí como pueden ver el resultado. Pues, sí, se ve bastante bien. Sí hay mejoría realmente, como estaba antes. Sí le tomó, debo admitirlo. Obvio, no esperen que quede nueva la placa, si está totalmente dañada, si está totalmente mojada. De hecho, ahí se ve el residuo. Un poquito de residuo ahí en esa memoria. Ahí para que vean cómo queda. Aquí. La pregunta es, ¿no tendrá efectos secundarios que pueda abrir pistas a dañar en lugar de ayudar? ¿Qué opinas? Pues, si el componente ya está muy tronado, una resistencia sí la pueda tumbar, eso sí. Siempre y cuando ya esté muy dañada. Miren ahí. Ahí de plano sí estaba muy pegado. Esto sí no lo tumbó. Quién sabe si dejando más tiempo, o... Este... ¿Cómo se dice? Sí, sumergiendo más. Porque aquí de plano sí, miren. Está bastante podrido. Aquí lo bueno es que no hay ningún componente. Aquí está vacío el... ¿Cómo se llama? El socket o la ranura donde va esto. Está sin ocupar este banco. Pero, sí, hay bastante humedad aquí. Ahí le estoy raspando con una hoja de exacto. Bueno, con un bisturí más bien. Debe ser como color cobre. Y, pues bueno, ahí está. De todas maneras, a mi forma de ver, sí hubo una mejoría. Obviamente que es un lavado ultrasonico. Con vibración. Entonces, pues... De que hay mejoría, hay mejoría. Hay que evaluar en qué casos vale la pena esto, el gasto. Le eché casi toda la botella de un litro. Yo pensé que iba a gastar más, la verdad. Porque, pues obviamente la tienes más espaciosa. Con la de 15 litros, tengo entendido que la placa de One muy apenas entra. La de Play 5 ya no. Pero una de estas de One, muy apenitas cabe. Pero, pienso yo, si la placa muy apenas cabe, lo más seguro es que se quede un poquito inclinada. Y al quedarse un poquito inclinada, pues obviamente que va a elevar la altura. Es decir, una cosa es que está así plana. Que esté totalmente acostada. A que esté así. Porque obviamente que tendría que echar más nivel del solvente, del líquido que está utilizando. Y es, en pocas palabras, gastar más. Y, pues bueno. Como ya les mencioné también, la placa de Play 5 es más grande. Esa sí no cabría ahí, en una de 15. Por eso compré la de 30. Porque obviamente yo sé que en un futuro van a caer más consolas de nueva generación. Estas One ya son de anterior generación. Pero, pues obvio, van a empezar a caer de estas nuevas. Ya pasados los años, pasado el tiempo. O simplemente por el descuido de uno, ¿no? Bueno, vamos a ensamblarla. Ahí está el número de serie. Y continuamos. A ver qué tal quedó. Qué tal responde, más bien. Ahí lo estoy documentando todo. Aquí ya le tallé esto, que estaba bien. Este, con humedad. Pues sí le tumbó bastante, la verdad. Bueno, ya hasta aquí me quedo. Y, obviamente, cambiar ese condensador. ¿Se acuerdan que estaba peor que antes? Estaba peor antes. Ahí nada más le quedó la pura... Vaya, lo podrido, ¿no? Esto ya no se le puede tumbar. Bueno, ahora sí ya es todo. Chao. Gracias.